Campo Acusión MX, superando los niveles con energía positiva Rodeo Santa Fe Este es un lugar para quienes si saben bailar y disfrutar de la buena música El Rodeo Antoine del Gio Uy, ¿qué es eso? Parece una gallinota El avestruz, el avestruz, el avestruz ¡Qué padre! Sigue, sigue el ritmo y sabor de banda Mongue ¡Aú! ¡Eso! Sigue, sigue, madre ¡Eso! Y sigue el ritmo y sabor de Villa Corona, San Marcos, La Red Solana, para ti ¡Y échale el maguey! ¡Eso! 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 Música Ha llegado lo que te esperabas ya Ha llegado prepárate pa' bailar Ha llegado el ritmo que gozarás Ha llegado los lagos tocando están No lo pienses nena, la cumbia está buena En baila olvida las penas A tu movimiento, con el sentimiento Al compás de tus caderas Música Roteo Santa Fe Música Con esa figura linda que contiene Todos los hombres enloquecen cuando la sacan a bailar Le pones sabor a todo lo que mueve Como una estrella del oriente Su cuerpo brilla al bailar Tu tienes una mirada que hipnotiza Una belleza que fascina cuando te miran caminar Dice que tu vives en Puerto Vallarta Allá muy cerca de la falla Te gusta andar en la jamar Quisiera saber quien es Quien es esa mujer Que mi corazón también Ha caído en su red Quisiera saber quien es Quien es esa mujer Por ahí me llegó un rumor Que se llama Isabel Quisiera saber morena Que tu tienes cuando te mueves Me enloqueces y me dan ganas de bailar No puedo disimular lo que me gusta Que espero ser lo que tu buscas Para ser dueño de tu amor El mejor ritmo de quebradita lo escuchas Aquí que valuce un MX Con su boquita de coral Es una tentación mortal Que me ha robado el corazón Me tiene loco ya Con su manera de besar Nada se puede comparar Y sus encantos de mujer Me hacen estremecer Eres una princesa Tú eres la reina Mi prisionera también Todo lo que yo quiero En ti lo encuentro Eres mi vida, mi ser Eres la más hermosa Del agua pura La que me calma mi ser Cuando yo estoy contigo Me siento vivo De la cabeza a los pies Eres tu amigo si lo quieres tú Si quieres alguien en quien confiar No hay muchas cosas que te pueda dar Hoy yo solo sé cantar No tengo más que la felicidad Que siento cuando tú a mi lado estás Y nada puedo hacer por tu amistad Pues yo solo sé cantar Te regalo mi canción La compuse para ti Solo busco tu amistad Solo así seré feliz Y si te vas lejos de mí Esta canción nos unirá Porque al cantar Recordarás Que quiero estar junto a ti Yo sé que con el tiempo cambiarás Y que las cosas no serán igual Pero una de ellas quiero conservar Que perdure tu amistad Me acercaré tu mano, estrecharé Y cantaré esta canción para ti Te llevaré un mensaje de amistad Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Te regalo mi canción La compuse para ti Solo busco tu amistad Solo así seré feliz Y si te vas lejos de mí Esta canción nos unirá Porque al cantar recordarás Que quiero estar junto a ti Y si te vas lejos de mí Esta canción nos unirá Porque al cantar recordarás Y volverás junto a mí Superando los niveles Con energía positiva ¡No! Deep Lip stimulan Tod Por A A A A A X Gracias.